MEDITACIÓN DEL GRAN SOL CENTRAL, EL RAYO DORADO Amada mía, amado mío, he llegado hoy, aquí, ante ti, para que en este día de absolutos prepares tu energía, tu esencia y tu cuerpo para recibir este gran impacto de energía proyectada desde el gran sol central de la fuente, madre, padre, que todo lo es. Deseo invitarte a recibir en la más profunda y pura luz estos nuevos códigos que están llegando para lograr este nuevo estado de paz, de luz y de conciencia que como humanidad deben ser asimilados el tiempo ya es muchas almas en Madre Gaia permanecen dormidas en ese sueño de pensar la vida como lo meramente humano y que tan solo existe eso que les fue mostrado con los ojos físicos Alma de luz, despierta Alma de luz, recibe Alma de luz, despierta Para esta meditación te recomiendo Alma querida, que asumas la pose sentada con tu columna erguida y la coronilla al cielo Respira lento, pausado entrando en eje contigo inhalando y exhalando tres veces en conciencia Ahora, alinea todo tu canal energético desde la coronilla al coxis de tu cuerpo físico del chakra estrella del alma al chakra estrella de Gaia en tus otros cuerpos Así te encuentras te encuentras completamente alineada alineado y puedes sentir el fluir de la energía en ti Visualiza y siente La energía del rayo oro rubí subir desde el corazón de Gaia hacia ti inmensurable enraizándote a ella y desde el cielo la energía blanca de purificación llegando a ti por la coronilla purificando todos tus vórtices de energía observa y siente tanta luz recorrer tus circuitos energéticos activándolos iluminándolos deja y permite este proceso en ti y ahora perfectamente armonizada armonizado con el cielo y la tierra te dejas elevar en su luz permites a tus cuerpos calibrarse uno a uno en esta perfección divina en eje contigo y el cosmos permanece allí eres pura luz siente y así percibes como desde tu chacra estrella del alma que está ubicado a 33 centímetros por encima de tu cabeza se abre como un portal maravilloso color magenta visualiza visualiza siente esta apertura y permite que el rayo dorado y los códigos que en él viajan desde el centro de la galaxia sean recibidos por ti por tu ser infinito tu alma pulsando en ti visualiza la expansión de conciencia que recibes en este aquí y ahora en la energía suprema del rayo dorado que está ingresando en ti recibe los códigos recibe el código del sol color dorado un dorado muy brillante que te trae la sabiduría primordial y un despertar profundo sobre tu propia verdad y la verdad que como humanidad están co-creando estás recordando ser el co-creador co-creadora de tu experiencia recibe desde este portal en tu chacra estrella del alma como el pilar de amor y luz que eres todo el saber toda la intuición y toda la capacidad para procesar integrar y evolucionar en este tiempo presente y al hacerlo recibes la capacidad de ayudar y sostener la frecuencia de vibración más elevada en ti y tu entorno preparando tu templo tu alma y esencia para ser quien debes ser encarnar tu misión y llevarla adelante sosteniendo la energía en comprensión luz y amor aumenta tu capacidad permite y ahora tú eres tú te reconoces y puedes abrir tu corazón para liberar tus memorias tus tareas y misiones sonríe pues has alcanzado un nuevo escalón en la luz te estás regalando creer en ti en tus capacidades como el co-creador co-creadora que eres como parte de la fuente divina respira y sonríe ama ahora decretas junto a mí a través de mi magna poderosa presencia yo soy permito la apertura del portal en mi chacra estrella del alma para recibir en amor y gratitud la energía poderosa del rayo dorado y con él su código de luz del amor y la sabiduría que despiertan mi ser creador mi naturaleza divina para restablecer mi presencia y decisión desde la luz como el pilar de amor que yo soy para mi mayor bien mi despertar y el de toda la humanidad gracias 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 hecho está así es alma de luz respira alma de luz suavemente vas a ir regresando a este aquí y ahora y con toda esta energía en ti puedes comenzar o iniciar tu tarea cada día sabiendo y sintiendo la gran capacidad que tienes para moldear tu realidad manifestando desde el corazón y verás magia y regalos esos que tu alma necesita para seguir el viaje que pactaste al llegar a Gaia eres luz eres amor eres verdad te bendigo alma querida desde este espacio de amor y luz a tu lado yo sanat kumara a través de área para ti y la escuela la alquimia del ser la alquimia de la Gracias por ver el video.